Muchas de las historias más hermosas de Santa Fe se han tejido en torno a sus manantiales y a los visitantes que llegaban en busca de curas milagrosas. Una casa antigua, un tesoro y una virgen de la merced se une en esta que nos llega desde nuestra corresponsalía en el poblado. Esta casa lucía así cuando en 1939 Virginia Hernández llegó a Santa Fe sin imaginar que se establecería en ella y terminaría afundando hasta un aeropuerto. Silvestre Pujols Hernández y su madre están en La Habana, la señora enferma de una retención crónica de orina. Él alquila una avioneta, se tira en el aeropuerto de Presidio Modelo, la trae a ella aquí y en el hotel la ven en tan mal estado que le dicen no, no hay habitación para ella. Viene a este lugar y la gente que es aquí muy pobre vive en una casa de guano, un cazón grandísimo de guano. Sí le dan alojamiento. Y él me cuenta, dice, mi mamá se tomó una jarra grande de agua del manantial Ojos de Santa Lucía. El manantial de la vista, por cierto, no el del magnesio. Y dice, y por la madrugada yo veo así que va caminando alguien vestido de blanco por la orilla del río como un fantasma lentamente y cuando me doy cuenta es mi madre. Y había logrado caminar después de tres meses. Y la madre le dice, acabo de expulsar en orina lo que en tres meses no había logrado. De este lugar yo no me voy. Finalmente compraron la casa. Y construyen esto que conocemos en la actualidad. La levantan la primera parte, la parte del frente. En 1942 es una familia muy católica. En Santa Fe, en el 44 pasa un gran ciclón. Destruye la iglesia de Santa Fe. Y entonces ellos deciden hacer una segunda parte al fondo. Que dejan abierta en la parte de abajo, por cierto. Y en la parte de arriba del alojamiento para el cura que viniera a hacer las misas. En esta iglesia que tenían ellos, le ponen arriba, en la cúpula, una virgen de las Mercedes. Y ella decide construir todo esto para evitar que pase un nuevo ciclón como aquel de 1944. Dicen los que la conocieron hasta su muerte. Que realmente mientras Virginia Hernández, la vieja gorda como le decían los pineros, vivió. No pasó otro ciclón como aquel. Ella no lo volvió a sufrir. Otra de las singularidades de esta casa, que aún en la actualidad conserva elementos originales. Como algunos fragmentos de piso y la virgen de las Mercedes que vigila desde lo alto. Es el hecho de que en el área comprendida entre esta capilla y el inmueble principal. Fuera encontrado un tesoro años antes de que Virginia la ocupara. En 2002, con 88 años de edad, su hijo, Silvestre Puyol. Le confesaba al historiador Wilse Peña en una entrevista recogida en su libro Tras el Cofre del Muerto. La posibilidad de que una segunda parte de este tesoro aún permaneciera en alguna de las áreas de la casa. Pues ellos nunca lo buscaron por considerar que no les pertenecía. Esta es solo una de las tantas historias que vuelven enigmáticas a la fe. A 164 años de su fundación. Yulia Calaña es la visión.